no 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 yo no estaba aquí a mi me vienen a buscar temprano está todo está todo yo estoy aquí te llevas de uno no te loco está todo yo estoy aquí dale esto va mi amor vamos ahora tranquila van a cerrar las 2 de la tarde y ahora donde ah ok estamos ganando 1 dale está blanco está blanco un escopeta te lo dije lo puse blanco de aquí eso se llama compañerismo mmm poño 60 60 para los refrescos si ahí recuperamos lo que perdimos ahorita no nos podemos quejar ya estamos ganando esta partida ya estamos ganando yo creo que esta partida de nosotros vamos arriba podemos ganarla ahí tiro tiro es bien o no un enape es bien me viene donde será que está tu no lo viste no lo veo yo los estoy buscando donde es diache que está mirala ya mirala ya hueto cae en la cabeza le digo tu estas loco ¿Qué yo te dije, Blonde? Hay que darme banda. Yo te dije que todo con este francotirado hay que darme banda de camiones. Muerto, tumbado, tumbado, tumbado el otro. Listo ese. El otro aquí. Hay otro por ahí. Allá va otro. ¡Epi! ¡No! Ay Dios, se me frizó. ¿Qué? No, el internet se me fue. Oh, ya. Ya voy vivo. A mí también, loco. Ay papá, ¿por qué no hace mala jugada el internet a nosotros? Le di, le di, le di. Blonde, caerle atrás, caerle atrás, caerle atrás. Sí, voy atrás de ahí ahora. Tiene que estar por aquí, cabrón, este. Cabrón, pero ¿cuántos juguitos, loco, hay aquí? Te están disparando a ti. No, no es a mí. Y mierda, ahora es a mí que me están disparando, joder. Mierda. Ey, ey, no hay más gente. Yo lo estoy tirando, yo lo estoy tirando, lo voy a detrás. Cabrón, déjame ver si asoma la cabecita que lo voy a volar. Voy para arriba, voy para arriba. Mierda, por poco me peinan. Yo voy allá. Diablo. Mira, por poquito. Ah, atrás de ese palo que está el ladrón este. Toma. ¿Dónde? Por allá, mira. ¿Dónde? Ahí. Por ahí se mandó. Allá va otro. Uf. Menos 20. Abajo, 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 arriba. ¿Dónde le vas a ir, tío? Allá hay dos. Hay uno que va a decir que matarlo ahí. Allá hay otro. ¿Tú tienes bala de coheto? Déjame ver. No, no tengo. Ya, qué lindo. Me viene a la zona. Por aquí, ven, Blonde. Sígueme, sígueme. Vamos a seguir por la altura. Vamos a caerle por aquí arriba, que tenemos ventaja nosotros. Ellos están curando seguro ahí. Vamos a ver. Gran, tírales. Ya, nada más. Nada más quedaba una sola. A la cuenta de tres, tírasela. Voy a tirarle un cohetazo cuando la granada. No, no tengo. Se me acabaron la granada. Dispárales tú con el coheto. Yo le disparo con W.F.C. Vamos allá. Hum, escudo roto. Le quité pila, loco. Tiene todo el escudo roto. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene subiendo, ahí viene subiendo. Toma. Cuento ese. Ok, derribado. Ahí va el otro a subir. Y este muerto. Ahí va el otro subiendo. Toma. Cuento el otro. Buena. Muy buena, muy buena esa. Cógela, cógela, cógela. Excelente. Sí, muy buena. ¿Verdad que era tuya la trueno? No, cógela, cógela. Yo no la cogí. Ah, ok, está bien. Déjame subir a buscar. Tiene un coheto ahí, por si acaso. Ok. Vamos a ver, cogemos la trueno. Bien, bien. Bueno, hay que entrar allá. No, está bien. Yo tengo juguitos aquí. Quédate con los juguitos, que son muy importantes. ¿Cogiste la trueno? No, hay que avanzar, hay que avanzar. Avanza brincando y moca, eh. Sí, hay que estar alerta. Por si acaso. Están allá arriba los otros. Sí. Vamos arriba, vamos arriba. ¿Viene conmigo? Sí, vengo. Se está disparando. Se está matando, déjalo, déjalo, déjalo. Ahora hay que aprovechar, Blonde. Hay que aprovechar, vamos, vamos, vamos. Hay que sorprenderlo ahora a ellos. Nada más quedan dos cuadrones, Blonde. Nada más quedan dos gente. Sí, dos gente. Y tiene que tener la vida bajita, porque acabaron de pelear. Ven, 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 ven. Ok, ya voy, voy, voy atrás de ti, voy atrás de ti. Plomo, plomo. ¡Otro, gnomo! No cogemos esa. Victoria Magistral, primera. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que, dónde? Esta es la primera en dos en arena. ¡Algo me la llevé! ¡Puta loco, eh! Oye, tú estás fuerte, loco. Dime que la grabaste esa, Blonde. Sí, yo la grabé. ¡De puta madre! ¡Algo, cogemoso! Bien ahí, bien ahí. ¿Cuánto me llevé? Me llevé seis, para los refrescos. No sé. Yo nomás me llevé dos. ¿Qué es lo que con nosotros, Blonde? Estamos fuertes. ¿Con nosotros o no? Sin bot. Sin bot, eh.